¿Qué es la provincia de Buenos Aires? A partir de ahora, viendo los resultados, las encuestas, intentarán, aparte de un plan platita, un plan obritas, para ver cómo meten obra ahora apurado, porque no hicieron nada en dos años y medio, a ver cuál es el resultado y si la provincia de Buenos Aires puede ser el refugio del kirchnerismo. Y esto es lo que tenemos que evitar y esto es nuestra obligación de ser una oposición seria en la provincia de Buenos Aires. La gestión de Kicillof viene siendo beneficiada de un principio y en diferencia de la distribución con otras provincias, tiene aproximadamente un 47, un 48% más de lo que otras provincias se favorecen. Y a la ciudad de Buenos Aires le han quitado fondos y muchos dicen que ella fue la ideóloga de quitarle los fondos. La provincia de Buenos Aires necesita más dinero de la coparticipación, pero también lo que necesita es control en el gasto, necesita que esa plata no vaya, en un ejemplo de estos, a multiplicar los cargos políticos de la provincia de Buenos Aires, sumar 800 cargos políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es lo que hizo Kicillof? Eso es lo que hizo Kicillof. Es impresionante ese dato. Si nosotros volvemos a asumir la provincia vamos a reducir el 55%. Los cargos políticos es porque era con lo que pudimos administrar y mucho mejor que ahora la provincia de Buenos Aires. Perdón. Y eso va en detenimiento de lo que le falta a la falta de la gente, en las escuelas que no tienen gas. Además, la provincia de Buenos Aires hoy tiene fondos y seguramente a partir de ahora, viendo los resultados, las encuestas, intentarán, aparte de un plan platita, un plan obritas. Para ver cómo meten obra ahora apurado, porque no hicieron nada en dos años y medio, a ver cuál es el resultado y si la provincia de Buenos Aires puede ser el refugio del kirchnerismo. Y esto es lo que tenemos que evitar y esto es nuestra obligación de ser una oposición seria en la provincia de Buenos Aires. Acá hay un dibujo que nos ha mandado Nick, dibujante, y por supuesto... Había quedado la pregunta picando para una respuesta breve. ¿Cristina lo va a empujar tanto a Alberto como para que renuncie? No hace falta que empuje, si no tiene resistencia. Es dueña absoluta del gobierno y no necesita empujar, digamos, solo con decir, Alberto hace lo que Cristina le dice. Chau! Chau!